Es el punto más concurrido de San Román, la única tienda del pueblo. Hoy espero a mi nieto, el viernes espero a mis hijos, todos estamos aquí en familia. Por eso está llena. Estos días se vende bastante, bastante. Las tengo todas limpias la cartera. Los lugareños no están acostumbrados a tanta cola. Iba y va ahora, pero vamos. Sí, 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 que te toca a ti. Yo estoy casada con un catalán, pero mi marido viene aquí todos los años, mis hijos tienen peña. Vivimos en Madrid y han venido los hijos y hemos venido también nosotros a pasar el mes de agosto. Nada más tienes que ver la cara de alegría que tiene uno. Ahora ven enero, no vengas en enero que vamos. Cuando acaba la fiesta se va todo el mundo. Solo este mes se ve tanto movimiento por la calle. Vivo por allí por el País Vasco y ahora pues este mes aquí. Tengo amigos desde niño y luego pues me trato con todo el pueblo pues muy bien. Estamos jubilados y ahora los hijos vienen todos a fiestas, claro. Muchísima gente de fuera que no están durante todo el año y es cuando arreglan pues todos los papeles que tengan pendientes. O sea que sí, ahora tenemos mucho trabajo. Estos días hay hasta forasteros. Venimos de Madrid y estamos haciendo un poquito de turismo cultural por aquí. Mucha gente de fuera porque somos un pueblo alegre de toros y de baile. La mayoría de estas casas están cerradas en invierno y las calles desiertas, pero esta semana de agosto el pueblo triplica su población. Hay mucho barullo estos días. Ya tienes que estar preguntando, tú de quién eres, yo soy de fulano, yo soy de pala entrada. Y eso mismo se preguntarán muchos mayores en Geria al ver a estos chicos. Aunque son asiduos, se han cogido vacaciones para no faltar a las fiestas de su pueblo.